Hola, la Alcaldía de Barranca Bermeja los saluda hoy trece de marzo en las noticias más importantes del día y comenzamos contándoles que fue aprobado en la plenaria del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo cero cero uno por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos la suma de cuarenta y nueve mil cero noventa doscientos treinta y uno quinientos veintitrés millones de pesos el cual pasará a sanción del alcalde con el fin de iniciar la inversión de los recursos para continuar con los programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo municipal Barranca Bermeja incluyente humana y productiva fue presentado por la humata y agrosavia los resultados de la información geográfica para la gestión de las plantaciones de caucho natural en Colombia un proceso que busca a través de un portal brindar la información agroecológica que será un avance en la validación del sistema productivo de nuestro municipio y la región la secretaria de gobierno Francia Álvarez Ospino junto a los presidentes de la junta de acción comunal de la comuna dos se reunieron para focalizar sectores donde ocurren actos de inseguridad invasión de espacio público y contravenciones al código nacional de policía para así iniciar estrategias que garanticen la seguridad ciudadana desde la secretaría de educación orientamos a los rectores de las instituciones educativas a través de los delegados del programa todos aprender quienes socializaron la nueva metodología de formación que recibirán los estudiantes desde preescolar hasta séptimo de básica secundaria y finalizamos contándoles que la secretaría de salud inició desde hoy y hasta el viernes la capacitación en buenas prácticas dirigida a transportadores de alimentos hoy se trabajó con transportadores de alimentos y transportadores cárnicos comestibles mañana jueves con transportadores de alimentos y así damos por concluidas esta emisión de las noticias más importantes ustedes tengan una feliz noche ¡Gracias!